¡Suscríbete al canal! ¿Y las ñañaras, dónde las sientes? Uy, esas platícanos tú, mi querida Judith. ¡Oh, Ricardo, que nos cuente! ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Pues es que ya estás sintiendo ñañaras, mi querida Judith. ¿Dónde se sienten las ñañaras? Ya vas a empezar. En el ñañaril, ¿no? En el ñañaril, exactamente. ¿Dónde queda el ñañaril? En el racanejo. ¡Ah, qué bonito! A ver, sigue preguntando. A ver, sigue preguntando. Y el racanejo cerca del helicantuco. Ahí todo está en la misma área. Están en sintonía. El tema de hoy está muy interesante. Cosas poco comunes por las que tienes una menor vida sexual. Ahora, es importante empezar por decir, ¿cuándo es poca vida sexual? Seguro aquí mis amigos camarógrafos dirán, dos o tres veces al día es lo normal, pero no. O no más. No, estás bien. Pobres muchachos, ya están bien enojados. Una vez cada 15 días. Sí. Y cuando pueden. Fíjate, una vez cada 15 días sería como dentro de lo normal. Dos veces al mes, dices, bueno, dos veces al mes. Pero cuando ni eso, ya tienes un problema severo. Ya tienes un problema que vale la pena. Analices por qué estás tan distanciada de tu pareja. Muchas veces es por causas poco comunes. Siempre decimos, hay que tener otra, otro, ya no me quiere como antes. Luego, luego piensa la gente mal, ¿verdad? Luego, luego piensas eso. Sí, claro. Pero mira, hay causas muy poco comunes, sobre todo de ponernos a analizar, por ejemplo, la cama o el lugar donde tienes el acto sexual es poco agradable. O está sucia, o tienes un perro por ahí que se mete ahí a ladrar, o tienes maletas, zapatos. O hasta la pintura también puede ser de, o el acomodo de tus muebles. Totalmente. Un lugar desagradable actúa contra el alivio. Y entonces, ahorita tú que nos estás viendo, escuchando, voltea a tu alrededor y piensa, si el lugar donde pretendes tener un candente momento con tu pareja es el correcto, porque puede estar, de verdad, muy poco sensual. ¿Me sigues, Augusto? Sí, claro. Sí, no, es que es un poco sensual. Es que ya se está acordando de su cuarto, mi querida. Sensual, un poco sensual. No, dile la verdad, ¿te estás acordando de tu cuarto a ver si está bonita o no? Se está acordando de su cuarto. Ayer, ayer. O de ayer. O de ayer. Es que imagínate, llegada y las sábanas lucias ahí y todo. O la cama que no esté tendida. El baño con olores un poco, poco gentiles. Un poco. Esto es imposible que la libido funcione, aunque tú te hayas acostumbrado, tu pareja puede ser que no. Sí, a ver. Dime, dígame usted. Perdón, yo me voy a retrasar un poquito para hacerte la pregunta de dónde sacamos las estadísticas o de dónde sabemos que dos veces al mes es lo normal. Son estadísticas que han... O no normal, sino lo que más o menos es. Hay universidades que se dedican al estudio del comportamiento sexual y entonces dicen, en una pareja que tenga ya más de uno o dos años empieza a tener un ciclo más disminuido, ¿no? Y entonces hemos concluido, porque he participado en estos estudios, que dos veces al mes fuera de las presunciones normales... No, hombre, que... O menos... Hasta les crees. ...lo normal. A ellos todos, me parece que dos o tres veces al día sea su cuota, ¿verdad, compañero? De veras, no. Pero no... Ni tiene novia. Pero no es así. Ni novia tienen. ¿Y eso qué impiden? ¿Dónde está el impedimento? Hay que ser casuales. Hay que ser casuales. Que interrumpe, que disminuye el alivio. Igual, imagínate si estás usando antipsicóticos o, ¿no? Estas cuestiones para la ansiedad. Te inhibe el alivio. Claro, o para la depresión también incluso. O la depresión. Ve con tu ginecólogo en el caso de los anticonceptivos y de, oye, hay otras marcas, hay otros métodos que pueden no afectar mi líbido. Porque lo peor es que no hagas nada y te mantengas ahí, ¿no? Como en stand-by a ver si un día se vuelve a prender la llama de la mujer. Porque eso no es mágico, no es como un encendedor, ¿no? En cambio, el uso de fármacos en tu cuerpo sí puede estar actuando de una manera brusca. Es un inhibidor, entonces. Es un inhibidor, en algunos casos, no digo que en todos, pero puedes estar tomando un medicamento que inhiba tu deseo, tu líbido, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas, Richard, que la normalidad de ellos en su vida o relación sexual es tener relaciones a lo mejor cuatro o cinco veces a la semana? Muy bien. Está todo perfecto. ¿Bien por ellos? No les pasa nada. No se preocupen de nada. No se desgastan. Sigan así, ¿no? No se desgastan. Sigan así, son nuestros hijos, ¿no? Felicidades, señor. Felicidades. No, es que debe ser así. Debe ser cuando tienes... ¿Te acuerdas del programa pasado hablábamos de la oxitocina y esas cosas? Sí. Cuando tienes una buena atracción, tu pareja es a ti, tú es a tu pareja, dime por qué no, dime quién pone el número. No, y hay parejas o personas con las que nada más así te dice, ¿te toca? Y ya sentiste. ¿Qué mejor no dices que desayunan, comen y cenan? ¿Te toca ahí? No, que te toca o si es el saludo o algo. Y te prendes. Y te prendes, ¿no? Fíjate que ese es un punto bien importante. Puede ser... Otra cuestión que afecta esto de la relación sexual es que los varones jóvenes de repente abusan del uso del Viagra. ¿Por qué les hace así a mí, jóvenes? Estaba hablando de los jóvenes. Ah, ok, amigo. Los jóvenes abusan del uso de la pastillita azul, ¿no? Y entonces... Entre los jóvenes también lo van a usar, ¿no? Sí, claro. Cuando abusas de esto del Viagra, tienes... La mujer necesita más tiempo para tener la sensualidad, el preámbulo y todo, y entonces el hombre, vamos, rompe con el encanto de la relación, ¿no? Es un tanto violatorio el tema. Oye, pero apartemos para los... Dígame usted. ¿Cómo? A ver, escuché mal. ¿Los jóvenes toman la pastilla azul? Muchos, más de los que te imaginas. Más de los que te imaginas. ¿Es en serio? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Tienen problemas, muchachos? No, no solo porque tengan problemas, porque lo que les promete, la promesa de venta de la pastilla, la venta no formal... La durabilidad. La durabilidad, la inmediatez con que se erecta. Pero de todas maneras los hombres se suponen que son más inmediatos que las mujeres. ¿Para qué de todas maneras se toman la pastilla? Por eso te digo, es un mal uso de la pastilla. Y es una de las causas comunes por las que tu relación puede estarse viendo afectada, porque rompes los tiempos normales de la relación. Tu mujer está esperando que seas sensual, que tengas un preámbulo, que tengas cachondeo, y tú lo que quieres es ya, penetrar, ¿no? Saciado. Saciado. Es un comentario muy fino del compañero. ¡Ah, qué barbaridad! Muy fino, sí, saciado. El distinguido señor habló. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! El príncipe se subió al caballo y exclamó. Oye, pero bueno, también otra de las situaciones que pasan, hace rato lo estábamos comentando, y es que les da como miedo embarazar y por eso disminuyen su... o que vayan a quedar embarazados. También puede ser, puede ser cuando, bueno, pero que poca claridad de comunicación, porque para eso hay preservativos, para eso hay otros métodos, ¿no? Pero si ese es tu miedo, atácalo, ¿no? Otro tema importante, fíjate, este es relevante, el exceso de actividad. De repente tú tuviste un día ajetreado, te estás mudando de casa, aquí en el canal tuviste demasiadas actividades, estás tensa por hablar con tu hijo, y tu marido quiere, ¿no? Y tú estás cansada o cansado, tienes que aprender a reposar. Tienes que aprender a estar en plenitud de facultades, porque si siempre estás cansado o cansada, no vas a tener un rendimiento saludable, ni siquiera se te va a antojar. Claro. Es importante que aprendas a saber decir, oye, es que estoy cansado, pero al día siguiente aprende a descansar. Pero mínimo dame 10 minutos, déjame descansar un poquito. Pero que no estés cansado diario, ¿no? No, 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 no. O cansada diario, es que el estrés, bueno, pues aprende a darte tiempos y a organizarte, porque puede ser que el problema de los hijos, de la escuela, del trabajo, te iba a romper con la comunicación sexual con tu pareja. Mira, yo creo, opino y pienso que las personas que de repente dejan de atender a su pareja es un motivo principal para que la pareja empiece a buscar otros aires o otras palomitas por ahí. Y en ese punto, peor aún, empezaste a dejar de atenderte a ti mismo. Y ese es el siguiente punto, cuando hay un problema de apariencia. Te descuidaste, te sientes que estás obeso, obesa, que no estás muy limpio, que tu apariencia cambió. Entonces, si no te sientes bien contigo mismo, acuérdate que lo hemos dicho, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, te sientes inconforme con tu apariencia, una de dos. O te aceptas y te sacas lo mejor posible de ti, o trabaja en tu apariencia, ¿no? Porque también hay que echarle ganas. Los hombres somos muy visuales, la mujer es muy sensual, pero hay que respetar esas cosas. Pero también las mujeres somos visuales. Pero, a ver, cuéntanos, Judit. Cuéntanos, ¿qué te fijas? ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué te llama más la atención? Lo que pasa es que... Sí, el doctor. El doctor. ¿Sabes? Está viendo que el doctor. Hoy andan con todo, chicos, de veras. Es usted muy familiar, muy familiar. Sí, sí. No, pero bueno, también te puedes dar cuenta cómo se ve físicamente, no sé, la sonrisa. Pero nos ibas a decir, ¿tú qué te fijas primero de nombre? Vamos, dé honesta. Yo, la verdad, lo primero, por ejemplo, a mi marido que le vi, fue la sonrisa. ¡Ay, Dios! ¡Qué sonrisa! Dijo, ¡qué sonrisota! No, espérame. Digo, yo creo que sí lo ves, pero como que ya es como secundario. Ya después volteas y dices, ah, mira, sí me formo en él. Vamos a suponer que le creímos a Judit. Yo no te creo mucho, mi querida amiga. Ni yo, amigo. Nadie. Nadie me cree, ¿por qué? Ay, yo sí le creo. La profundidad de su mirada. Sí, claro. Ah, sí. Qué buena. Ayer, nos llegó una llamada que no la entendí mucho. ¿Dónde está la llamada? Muy grande. Ah, nos llegó una llamada que yo no la entiendo mucho, que dice cuántos grados es normal en una erección. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados? Pues ni que fuera... Fíjate que... ¿Qué es eso? ¿Celsius? No, 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 tiene razón. Creo que sé por dónde va la pregunta. A ver, las clínicas que se dedican a la difusión eléctil miden y evalúan el grado de la erección. Porque cuando... Hay algunas veces en que la erección es tan débil... ¿Tienes problemas, Pancho? ¿Por eso lo conoces? No, la pregunta es de un teléfono. Sí. Pero, la pregunta es... ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Gracias. La lubricación correcta, ¿no? Y lo hacíamos en el caso de los anticonceptivos. Otro tema importante, por ejemplo, la menopausia. Cuando la menopausia está llegando, la lubricación es menor y entonces la mujer en vez de tener... Gracias. 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 Pero lo que es muy importante es que tú estés consciente de que siempre puedes hacer algo por mejorar tu vida sexual. Y lo importante es la comunicación. Claro. ¿Y la frase del día? Échale ganas. Métale mano. Métale ganas. ¿Cuál es la tarea? Porque aquí tú no me esperas tu tarea. Ya la sabes. Incrementa, incrementa la frecuencia, échale ganas, métele mano y déjate meter mano. ¡Eso! ¡Aplausos! Ahí está. Qué amable. Ricardo, ya vente una hora de programa contigo. Venga, amigo, venga. Ya sé. Venga, vamos a hacer una hora práctica aquí, teórico práctica, ¿les parece? Órale, va. Eso sería bueno. Vamos jugando a LSD, ¿cómo se llamaba el...? No, no, no. Hagamos en el equipo, en el grupo que escogió Judit, que la bolita y la banana, las canciones. ¿Ya ves? Que las canciones nos guíen, ¿no? Ándale, podríamos poner una bolita y vamos jugando. Ándale, me subí, me va. Y esas cosas. Y ponemos una sesión práctica aquí, teórica. Podría ser muy bueno un juego para que usted lo aplique en su casita con su marido este fin de semana o el viernes en la noche. Y tú y yo el lunes sin trabajo, gracias, ¿verdad? O en horario nocturno. En horario nocturno, podemos hacerlo, claro. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Para todos y una sorpresa. Eso, me gustó la banana. Ahí está. ¿Me vas a cortar? ¿Te vas a traer? ¿Ya nos vamos? Nos van a cortar, amigo. Me parece muy bien. Muchas gracias. En YouTube y búsquenlo en Twitter y todo. Ricardo Torres y Conversando. Una maravilla.